Internacional Garo Show Sabes cuánto viene ahí a oír tu voz Porque no he podido sacarte de mi alma Porque me atormenta tanta soledad Y tú tienes la fórmula para calmarla Llega la nostalgia que paticó de ti Y con tu recuerdo me quedo dormido Luego me despierto y tú no estás aquí Tu fotografía no me dice nada Callaba, callaba ¿Dónde estás? Si sabes que me muero sin tenerte junto a mí Que llega la noche y solamente pienso en ti Y cuando amanece me doy cuenta que no estás Que me estoy muriendo de esta triste soledad Me haces falta tú Como me hace falta el aire para respirar Cuánto te extraño, amor Llega la nostalgia que paticó de ti Y con tu recuerdo me quedo dormido Luego me despierto y tú no estás aquí Tu fotografía no me dice nada Callaba, callaba ¿Dónde estás? Si sabes que me muero sin tenerte junto a mí Que llega la noche y solamente pienso en ti Y cuando amanece me doy cuenta que no estás Que me estoy muriendo de esta triste soledad Me haces falta tú Como me hace falta el aire para respirar Dime cómo hiciste tú Para olvidar mi amor Dime cómo hiciste tú Para olvidar mi amor